Aviso importante, en MetroCable estamos trabajando para seguir ofreciéndote el mejor servicio y para que sigas disfrutando del mejor entretenimiento con tu familia. Te informamos que el acceso a nuestras oficinas y cajas estará controlado, sin embargo, seguiremos abiertos para brindarte la atención que te mereces. Nuestros horarios serán los mismos, de lunes a viernes de 10 a 6 y sábados de 9 a 2 de la tarde. No habrá pérdidas de señal ni falles en el servicio. Te informamos que no habrá subsidios ni condonaciones, ya que éstas no aplican para la empresa privada. Nuestro servicio al cliente seguirá a tu disposición para cualquier duda o aclaración. No olvides mantener la calma, así como seguir los consejos por parte de nuestras autoridades. Cuídate y cuida tu familia. Gracias por tu comprensión. Gracias por ver el video.